Hola bechis como estan amigos despues de tanto tiempo pues aqui les traigo un video pero no es una partida sino un tutorial de como cambiar de region Obvio no vas a cambiar tu cuenta a otra region sino lo unico que vas a hacer es crear una cuenta en otra region y pues aqui les voy a enseñar Bueno el primer paso que es irte a ajustes en la cuenta que ya tengas o te creas una invitada no se como sea y te vas en ajustes esta tarjeta que es aqui Y aqui te aparece donde dice idioma español le dan en la ruedita o ya en el nombre y les aparece todos los idiomas Lo unico que deben de hacer es seleccionar donde quieren tener su cuenta por ejemplo esta el de ingles que es norte portugues que es de brasil Esta el de indonesia arabe creo que es el de y medio hasta el ultimo y no se que otro pero en fin yo quiero crear una cuenta en indonesia Y pues lo que vamos a hacer es darle click aqui en donde dice indonesia le damos dice la configuracion se aplicaran despues de reiniciar el juego Le damos en confirmar y creo que se va a cambiar el idioma Pero tenemos que cerrar entonces la sesion cerramos sesion de nuestra cuenta Y se va a salir Bueno la verdad yo nunca he creado no se si va a funcionar pero igual vamos a salir aqui lo borramos esto Volvemos a entrar A ver que pasa Esperamos esperamos No voy a hacer muchos cortes para que digan no es que es mentira no funciona Si no funciona pues no va a funcionar y si funciona pues aqui van a tener un tutorial 100% real Asi que bueno le vamos a ver Esta entrando todavia Perdón pero mi celular es lentisimo No se como puedo jugar pero es lento Pero un vez de nada todo es mejor un vez de nada Bueno aqui ya se cambio el idioma como pueden ver ya no dice invitados Si no dice web, facebook y line Dice line and jack Le damos aqui En google Y como pueden ver pues aparecio Aqui mi correo electrónico abajo Y pues les vamos a dar no se que Con que cuenta se vinculo Y vamos a ver, a ver Ya esta iniciando sesion La verdad no se si si agarro pero vamos a checar Que onda A ver Dice Dice No se que dice Pero algo debe de decir No se Vamos a ver En la lucky royale Esperen Esperen No, 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 no Es que Esperen, esperen No, perdonenme amigos Perdonenme la vida No puede crearlo porque esta cuenta Ya tenia yo Una cuenta vinculada Asi que esperenme un rato Esperenme un rato ahorita cambio de cuenta Ya, ya cambie de cuenta No se, no se que va a pasar Asi que le vamos a dar Amigases Aqui me dice Iniciar sesion como Carlos O Baico Una cuenta Vamos a iniciar En la que no tengo nada Y a ver si Si en serio Si en serio En serio Si, si hace cuenta Mira aqui me Si me aparecio ve Dice Pili region Un tum Un andan Jejejeje No se que dice Pero dice que si yo quiero crear la cuenta En Estados Unidos O Indonesia Obviamente ya tengo una de Estados Unidos Vamos a seleccionar la Indonesia Vamos a dar Ok Dice O sea que yo gane una en Indonesia La verdad no se que puta dice Pero ya Entramos al juego Y checamos Hay que guachar Hay que guachar Mira aqui me dan para seleccionar Tres Pero esto de que es La verdad Ah que si yo soy novato Intermedio O veterano Esta un poco feo el pin Porque es otra región Y pues Pues si ha de estar feo Vamos a poner Intermedio Porque yo no soy ni tan veterano Ni tan viejito Ya no estoy viejito Ya no estoy viejito Para que sepa camarada Bueno como siempre Nos va a mandar una partida Y pues Ya En la partida pues Va a mandar la partida Y tenemos que ganar esta partida Aquí no vamos a salir Una vez en el lobby No vamos a salir Creo que aquí ya esta la actualización No No wey Bueno nos salimos Nos aparecieron Bastichakunmol No se que Nos vamos a tomar nuestro paso al asa Ya nos volvemos a salir Perdón por Porque tarda bastante Pero es que así es mi celular Tarda monton Y ahora para que entre una partida pues Lo siento Bueno ya aquí nos dice que pongamos nuestro nombre Vamos a poner Bueno un apodo Que sería conveniente Baiko No vamos a poner Noob Baiko Dos puntos Baiko Así Para los que tengan Cuenta en Indonesia Pues ya me tienen aquí Noob Baiko Para que me busquen Creo que si lo acepta Si lo acepta Si lo acepto Reclamamos esto Ahí esta Mira 21 pesos por 100 diamantes y hayato Bueno Según, según, según yo Ya tengo una cuenta en Indonesia Fake No lo sé todavía Hay que secar Creo que sí Creo que sí Creo que sí Ay, ay, ay Aquí vamos a salir de dudas No, tiene los mismos No, 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 mira Acá hay una incubadora Pues ya está ahí esta incubadora Tenemos una nueva incubadora Que no Pues no aparece Miren, 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 miren No, para que aquí van a ver Todo lo que se llene No, manches Está peor La suerte Watchenlo su ojo De... De Naruto Tienen esto Y tienen de Golden Ah, acá está la nueva skin Que supuestamente es esta Bueno Y bueno Y bueno, gente Si está 100% comprobado Que sí Está en otra región Para que puedan crear una cuenta también ustedes Y de recomendación les digo que Lo creen Con cuenta De Google O ya sea Pues sí, cuenta de Google Para que... Para que los acepte Y si algún día lo quieren regalar Pues sea más fácil Y pues gente Vamos a subir Intentar subir a Heroic Con esta cuenta A ver si podemos Y pues lo que sean También tengan cuenta De Indonesia Pues los invito a jugar conmigo Y vamos a darle duro Bueno, nos vemos Ay, no tengo emote Bueno, nos vemos en otro video Bye amigos Suerte en todo Y si les gustó el video Denle su like Si no les gustó un dislike Que no perdemos nada Y pues ojalá Y les haya gustado Bastante Nos vemos en otro video Bye Ay, se me olvidó decirles Que si... Pues no es fuerza de tenerlo 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 así en este idioma Simplemente se van aquí Le dan en español Spanish Aquí Y ya Ya después que entren Y vuelvan a reiniciar Les va a parecer normal el juego Y fin Bye, bye, bye Vayan, checa que tiene aquí Vayan, checa que tiene aquí Oh, shock Y eso Oh Mira, ya se aparece ya de 36% Bueno No, pero aquí si tiene el pase élite Mira En el preciso momento En que todo Va cambiando para mí En ese instante Te aseguro No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer